Bueno amigos, miren, seguimos acá en Agua Caliente del Cierre de Sus Fiestas Patronamiento 2024 y por supuesto se viene lo que es la competencia en tacones Hoy es el Día del Hombre Ya se lo están midiendo Ya están midiéndose los tacones Hoy es el Día del Hombre Bonito homenaje Que bonito homenaje Eso Ahí están los tacones para los que quieren ¿Usted va a participar? ¿Usted va a participar? No, Miriam Yo como le veo unos tacones, pensé que iba a participar Pone la mano Ahí está la evidencia Quiere, quiere Quiere, yo sé que quiere Quiere, pero no va a decir, ¿Usted va a participar? Póngalo, póngalo Mira esos pies ricos Esos pies son sabrosos Tamalitos de elote Me llega Eso Póngase el otro Póngase el otro Póngalo, póngalo 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 Ay, sí, sí Ay, Dios ¿Y tiene que correr? Eso Una caminadita ahí, por favor Póngalo, póngalo No, aquí está el otro Allá está el otro No, hombre, miren, esto se va a poner bastante bueno acá en Agua Caliente Y por supuesto, nosotros también les vamos a compartir el video de lo que son las carreras en tacones En la tierra de las puestas patronales 2024 Acá en Agua Caliente Ahí está, miren ya los participantes Perdón, perdón Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Eh, eh Baile, baile, baile Baile, baile, baile Eh, 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 eh Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Sí, lo veo seguro, lo veo seguro, lo veo seguro Creo que hay en Agua Caliente Puede, puede, puede Camine, camine A ver, puede Sí Aproximo 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 Creo que ella tiene experiencia Ah, buena Sexy, sexy, sexy Sexy Sexy, sexy Eso, como, como Vamos, vamos Eh, eh, sexy Enséñale, enséñale, enséñale Ahí va, ahí va, ahí, ahí Eso No, hombre Pero él, como que ya se ha puesto tacones antes No, yo creo que ella está seguro Yo creo que ya, ya tiene su cogeo, ya Ahí va, ahí va, eh Ahí está, eh No le cuesta, eh Señores, carguen en tacones, acá en Agua Caliente, en sus fiestas No, hombre, esos hombres ya tienen experiencia en usados tacones ¿Lo veo, verdad? No, hombre No creo que no No, hombre Eh, camina, camina, pastón Camina, que no me me ven Ahí está, bien Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Voy, bro! ¡Joder, duro! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahí está bien ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Al Ambro Ahí, bueno, es pese uno hay una experiencia hay una experiencia mira como lo hace bueno bueno se va a poner bueno señores acá en Agua Caliente competencia de carreras en tacones feliz día de nombre feliz día de nombre bárbaro eso y 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 a lo que corran en tacónudo porque ahorita van a correr ahorita solo caminaron ahorita van a correr a ver si nos ayuda alguien alguien que quiera colaborar por ahí con 10 dólares 20 dólares 5 dólares lo que desee si me ayuda así si no es fácil también caminar en tacones como estábamos de los del palo encebado que hasta día 100 verdad alguien 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 que se anote por ahí 10 dólares hay 20 dólares su nombre cogeron y bueno así que ya tenemos por acá 20 30 60 dólares más y me va ayudando usted por ahí 60 alguien que donde más por ahí vienen otros cuánto 10 dólares otros 10 70 alguien más alguien más alguien más por ahí ya tenemos ya tenemos ya tenemos 70 ya tenemos 100 serían 120 120 alguien más alguien más 100 dólares 5 dólares por ahí anda 20 rosa marito marito no nos van a colaborar ahí marito ahí está marito paz como que no va a esa ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos 10 20 dólares alguien más otros 10 dólares de parte de berta chacón así que ahí estamos otros 10 más los tacones vaya después como estamos recaudando bastante después nos van a hacer un baile ahí al centro de la cancha de todos vamos a ver vamos a ver otros 10 más 10 más por ahí 10 más alguien que levante la mano aquí hay 20 dólares más que barbaridad que vamos ya incrementando incrementando otros más otros 10 otros 10 otros 20 otros 20 otros 10 por ahí alguien más por ahí alguien más alguien más por ahí alguien más alguien más cabuto otro 10 ya dio ya donó excelente gracias así que ahí estamos todos colaborando solo van ellos todos los devotas bueno así que la cuenta preparados un aplauso para los jóvenes tienen el valor tienen el valor ya viene por primera vez en agua caliente la carrera de intaconado sale de plataforma al contar 3 1 2 y 3 ¡Vamos, grito! ¡Ahí está! ¡Tocada ahí! ¡Tocada ahí! ¡Y si se puede! ¡No, a ver si lo domina bien! ¡Hombre, qué bárbaro! Como que ya tiene la costumbre, como que ya tiene la costumbre, ¿no? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Fuerte los aplausos! ¡Pase por el premio! ¡Pase por el premio! ¡Vimos! Bueno, por primera vez, Carrera de Tacón de Aguja Regalémosle un fuerte aplauso a los chicos A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo ¡Vamos! 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 ¡Corra! ¡Corra! ¡Vamos! Bueno, si quiere, no, si gana Bueno amigos, mira, se va a repetir la carrera Bueno, otra vez, otra vez, esta competencia rellena Ya se está poniendo fila, otra vez, porque se va a repetir Bueno, así que hoy sí, Buzo, voy a contar del 1 a 3 entonces A la cuenta de 3, vamos con 1 Espérense hombre, espérense hombre, no emociones No, más atrás, más atrás a la línea 1 Hasta que yo diga 3, vamos 1 2 3 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 20 15 16 15 16 16 17 19 16 y cuando se llevan cuando se vea y falta el baile Pongas a lo que falta el baile ¿Falte el baile? ¿Falte el baile? ¿La Marielena? ¡Eso! ¡Falte el baile! ¿Falte el baile? ¿La Marielena? Y hasta el billete también Aquí hay billetes en Aguacalete ¿A qué cuerpo de Aston? ¿Quién sería la fiesta sin el hermano Alejandro? No sería igual Ellos son una base Yo siempre he dicho eso Ahora que a las alcaldías les cuesta más El poder sacar dinero para esta fiesta Si los hermanos lejanos No se pudiera hacer Lo que vamos a ver es que esta es la oscura ¿Quién es para eso? ¿Se dice dónde? Él dice que ya tiene experiencia Pero va a llevar premio Es importante Pero todavía Todavía tiene una posibilidad El baile El baile Ya sé por qué Le da el remache de aquí ¿Qué le fue? Pero aquí está contando dinero No Todas faltan los quebrados Y está también al pie de quebrados No, 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 hay que hacer los pies así Porque mucho más duelen Aquí está contando dinero, señores Para entregarse Espero que hayas disfrutado Este concurso con el alzor ¿Ves? En el alzor Ahí está El baile El baile Se va al centro de la derecha 80 pesos Métale el billón Métale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.